Hoy no más Yo no sé quién pierde de más Pa' quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás He de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Verás que la felicidad No se compra con dinero No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que la felicidad Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Más vale un amorlkata Gracias.